Música Me gustaba Mirar de cerca y descubrir Que no hay nada, que no hay nada más de ti En el espejo, no es un sueño, puede ser Si es lo que yo no veo, no es lo que tú crees Se echó a perder El mundo aquel Se echó a perder El sueño aquel Roto en mil pedazos Frente al espejo Miro y no me puedo ver Me da miedo Me da miedo envejecer Y en el futuro ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaré? Descubrirá Pero en un solo instante Se echó a perder El mundo aquel Se echó a perder El sueño aquel Roto en mil pedazos Roto en mil pedazos Se echó a perder Se echó a perder Se echó a perder Se echó a perder Se echó a perder